Recibimos a Carlos Caetano, que es el presidente de la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Muy buenos días, Caetano. Buen día, Mario. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. A ver, esto nace de una idea que surgió en Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Sí, que es un día solo, un lunes, que va después de Acción de Gracias, del Viernes Negro. Ahí va. O sea, el Viernes Negro y luego viene el Cyber Monday. Perfecto. ¿En 2005 nació en Estados Unidos? 2005 en Estados Unidos, sí. Y acá lo adoptamos de qué manera. Bueno, CUTI, que cuenta con una comisión de e-commerce, fundamentalmente lo que hizo fue tomar esta iniciativa que se empezó a ver en todo el mundo. Y dijimos, bueno, en Uruguay el e-commerce es un negocio incipiente, todavía la industria no está totalmente consolidada, pero ya hay muchos actores que están apostando al e-commerce. Y bueno, esta es una manera de incentivar al e-commerce. O sea, Uruguay tiene 870.000 personas que ya han comprado por Internet, según la última encuesta que realizó AGESIC. Vimos que, o sea, en Uruguay se mueve poco el comercio todavía electrónico, pero vimos en América Latina, 3, 4 países, por ejemplo, que han multiplicado por 5, por 7, o sea, sus ventas en ese día a nivel de e-commerce. Y bueno, dijimos, vamos a plantearnos hacerlos en Uruguay. Y es una manera de empezar a entrenar al comercio uruguayo y al usuario uruguayo en comprar en Uruguay. O sea, no solo comprar en Estados Unidos, sino comprar en Uruguay. Ah, bueno, yo le iba a hacer dos preguntas a propósito de eso. Una es, entre esas miles de personas que compran a Internet, ¿cuentan las que compran directamente a Estados Unidos? Exacto. Ah, ¿cuentan? Cuentan, cuentan. Tipo, Amazon, todo eso. Exacto, exacto. Y después, ¿las que compran en Mercado Libre de persona a persona cuentan también o no? Y si la transición se hizo vía, o sea, se hizo vía Internet, cuentan también. Está, pero por más que después se concrete por teléfono entre persona y persona, ¿cuenta? Bueno, ahí tendría que ver un poco la encuesta, pero en sí, el tema está... Porque eso es un clásico, arranca en Mercado Libre, me das tu celular y terminamos. Lo que pasa es que sí, la plataforma en concreto, de hecho, uno de los sponsors más importantes que tenemos en esta campaña es Mercado Libre, ¿sí? Que en concreto, aunque vos no operes a través de Mercado Libre, lo que en Mercado Libre te da es la plataforma para que vos vincules comprador y vendedor. Exacto. ¿Sí? Y va a haber empresas que van a tener... Es decir, esto, la idea es que haya ofertas, que la gente se vea tentada a comprar por Internet, porque la oferta realmente es muy tentadora. Y de hecho, los otros cuatro sponsors que se sumaron al comienzo de esta campaña, y ahora estamos sumando más compañías, es LAN, la Aerolínea, luego está Visa, o sea, VisaNet, que es la empresa Visa en Uruguay, Carlos Gutiérrez y Mercado Libre. Esos son los cuatro que dijeron, nosotros queremos estar de arranque para el lanzamiento de la idea, y bueno, ahora estamos sumando más empresas, va a haber empresas grandes, empresas medianas, va a haber sponsors que venden ciertos productos de tecnología para poder realizar el comercio. No hay que olvidarse que el comercio electrónico tiene que tener un par de patas importantes. Una es medios de pago, tú tenés que tener la posibilidad de poder tener todos los medios de pago disponibles para poder efectuar el pago, porque la transacción se hace en línea. Es decir, tú tomás... Bueno, la gente que compra por Internet ya lo tiene claro, pero... Y después tenés que tener un buen sistema de logística, porque tiene que llevarte el producto de una manera segura y en tiempo, o sea, a destino, y después tenés que tener una plataforma de e-commerce que sea tentadora y que tenga realmente... O sea, que sea agradable para que la persona navegue y compre. Bien, otro clásico que se me viene a la cabeza ahora es el booking, cuando te vas de viaje al exterior, la típica reserva de hotel por booking. Sí, sí, o aquí en Uruguay despegar, por ejemplo. Despegar. Pero el tema es que... Es decir, una de las cosas que nosotros decimos es el mercado, o sea, el comercio electrónico es algo que vino para quedarse. O sea, no creemos que vaya a haber una marcha atrás, sino que cada vez se va a sumar más gente. Hasta el más cavernícola ya tiene por lo menos una compra en Internet. Sí, pero ponele que no. Acá son 870 mil de 3 millones y medio. Digo, saquemos los niños, pero el tema es que todo aquel... A los ancianos también. Exacto, pero todo aquel que realmente ve que hay una oferta interesante, y bueno, entra a Internet, la compra y espera recibirlo en condiciones correctas. Y bueno, creemos que el precio juega un papel fundamental, pero no solamente el precio. Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos en el nicho de medio de pago, especialmente mi empresa. O sea, una de las cosas que vemos es que, o sea, hoy por hoy casi todas las empresas, no importa de qué rubro, hoy por hoy están empezando a tener un medio digital. O sea, el tema es que las compras ya no son físicas exclusivamente, sino que se van a multiplataformas. O sea, la gente va a comprar por Internet. De hecho, una de las cosas interesantes es que cada vez se compra más a través del celular. Es decir, los móviles están adquiriendo un... ¿Ves? En esa no entré todavía. Bueno, el tema está, por ejemplo, ayer, que lo comentábamos fuera de cámara, se movieron 9.000 millones de dólares, Alibaba en China vendió por el Día de los Solteros. 9.000 millones de dólares. Ese Día de los Solteros que acá no pegó todavía, pero que en China furor hace un par de años. Bueno, en China furor, y el 30% se manejó a través de móvil. O sea, que ya el 30% de la gente compra, por lo menos en China, compra a través de móvil. Y aparte, si la pegás en China, te aseguraste bienestar. Lo que pasa es que, claro, son mercados muy grandes. Uruguay todavía es un mercado, pero lo que pasa es que una de las cosas que hay que pensar es que este tipo de plataformas trascienden fronteras. Por ejemplo, nosotros tenemos un par de clientes que son empresas de vino. Y bueno, a la gente le interesa probar un vino uruguayo, lo puede comprar a través de la web y enviarlo hacia afuera. Y así con muebles de estilo, o sea, como que el mundo cada vez es más abierto, la tecnología cada vez está... O sea, hoy por hoy, la mayoría de la gente que compra un smartphone tiene datos arriba. Yo ahora estuve en España y, por ejemplo, ya... O sea, en McDonald's se puede pagar con el teléfono, o sea, pasando... Tiene un dispositivo NFC, entonces vos lo pasás por arriba del POS que tenemos aquí y pagás con el teléfono. O sea, como que la tecnología lleva a que, hoy por hoy, hacer comercio sea cada vez más fácil con respecto a los medios de pago y que la gente esté, o sea, de hecho, esté a vía de comprar. O sea, el consumo realmente hace que la gente quiera comprar más y sobre todo las ofertas, ¿no? Las ofertas son importantes. La gente cuando ve una oferta se tienta habitualmente. Sí, es un clásico. Y bueno, y eso es... O sea, esto es lo que es, es un evento que lo que va... Sí, es un evento de marketing que... Ahí va. Que lo que hacemos, o sea, lo que estamos tratando es de que el e-commerce crezca. Sobre todo... Sí, no, perdón, pero van a ser tres días de descuentos en Internet. Tres días de descuentos en Internet. Ocho, nueve y diez de diciembre. ¿Y qué ofertas habrá, por ejemplo? Bueno, o sea, esos cuatro que te decía, o sea, visa, yo no sé si va a aplicar alguna línea de descuentos por la compra de visa, pero Carlos Gutiérrez, LAN y Mercado Libre van a tener ofertas que pueden... O sea, de hecho, cada empresa maneja sus descuentos, pero puede haber descuentos del 10 al 50%, por ejemplo, en algunos puntos. O sea, una de las cosas que en América Latina se maneja es, a veces decían que se volvía poco tentador si no había grandes descuentos. Bueno, nosotros creemos que en Uruguay esto, la primera vez que se hace, nosotros estamos apostando que esto vaya creciendo año a año, y sobre todo que realmente se sume la gente. A nosotros, por ejemplo, nos preocupa cuando algunos comerciantes del retail, o sea, que tienen tiendas físicas al público, dicen, bueno, pero están comprando mucho la gente de Estados Unidos y no nos compra a nosotros. A nosotros eso nos preocupa, porque nosotros vivimos en Uruguay. Totalmente. Entonces, nosotros lo que decimos es, o sea, vayamos a la misma tecnología que compra la gente, que la gente, tal vez los precios no sean los mismos, pero que empiece a ver que, bueno, hay un descuento. De hecho, vemos las grandes superficies, como los shopping, tienen el día sin IVA. Sí, total. Bueno, esto empieza a funcionar igual, lo único que hoy por hoy nos vamos a medios digitales. Y la idea es que se transforme en una iniciativa anual. Sí, sí, sí. La idea es que se torne una iniciativa anual y que todos los años repitamos. De hecho, esta vez se hizo fuera de fecha en sí, en Argentina fue el lunes y martes pasado, se hizo fuera de fecha por el tema eleccionario. O sea, en Uruguay el peso de la política es muy importante, y hacer un evento por primera vez en plena campaña electoral nos parecía que era complejo. Entonces, lo que hicimos es la corrimos, la sacamos del evento electoral para que la gente vea, y lo hicimos tres días, porque es una experiencia para la gente y pensamos que va a ser una experiencia que la gente va a adquirir realmente. Y claro, los que compran directamente a Estados Unidos y escuchan esas críticas de los comerciantes diciendo, oh, estamos perdiendo fuerza nosotros, la gente entra cada vez menos al shopping a gastar porque se acostumbraron a comprar barato a Estados Unidos, esa gente dice, bueno, dame algo que me desaliente a comprar en Estados Unidos y va a volver a comprar acá. Lo que pasa es que las ventas, lo que te decía anteriormente, las ventas van a comenzar, o sea, no van a comenzar, ya son en el mundo multicanal. O sea, tú no vendés por un solo canal. O sea, entonces ya la tienda física no necesariamente es el único canal que tenés. El tema es que lo que hay que hacer es abrir los canales de venta y para eso hay que hacer inversión, muchas veces en tecnología. Nosotros a veces, yo que manejamos esto en el e-commerce permanentemente, nos dicen, ah, pero tengo que invertir en plataforma. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale abrir una tienda en un shopping? O sea, en personal, en internet, o sea, en todo lo que tenés que instalar, mercadería parada. Esto es una sucursal virtual que tiene el comercio que en concreto lo maneja con muy poca gente. Igual hay que poner gente, o sea, la gente piensa que está todo automatizado y en la vida real, o sea, nosotros tenemos un par de clientes grandes que nos dicen, bueno, yo tengo cuatro personas en la parte de venta e-commerce. ¿Por qué? Porque precisaba gente de administración, gente de stock. Pero lo que vemos es que las empresas empezaron a darse cuenta de que tienen que tener el multicanal abierto y que la gente va a empezar... Porque una de las cosas que decimos es, hoy por hoy vos llegás a tu casa y tenés que salir de vuelta al shopping, lo que decimos es, desde tu casa vos entrás a la tienda que ibas a comprar en el shopping y decís, ah, mirá, tiene el mismo... Y si lo compro por internet capaz que tenga un 10% de descuento. Lo compras por internet porque ya sabés cuál es el tamaño del zapato y de hecho lo importante es que la experiencia del comprador sea buena. Sea buena, que el producto te llegue bien. Que te llegue bien y que, por ejemplo, si los zapatos te quedaron chicos, puedas decir, mirá, lo quiero cambiar. ¿Qué es lo que no existe cuando compras en el exterior, no? Bueno, no existe por un tema aduanero de costo, pero si tú vivís en Estados Unidos, eso existe. Ah, sí, vivís en Estados Unidos, claro. Pero si te la compraste de acá, de Estados Unidos, fuiste. Ah, bueno, por eso digo, hay un montón de elementos que creo que ayudarían a que el comercio electrónico en Uruguay crezca. Y que realmente crezcan todas las empresas. Y de esas cifras que me decías de los 800 mil y pico que ya compran en internet, ¿estimaron cuántos agarraron el hábito de comprar solo en el exterior? ¿Qué es lo que se quiere desalentar? De hecho, capaz que está en la encuesta, y no la recuerdo, pero yo te diría que hay un porcentaje altísimo que compra en el exterior. ¿Por qué? Y porque no hay oferta en Uruguay. Y es el famoso círculo virtuoso. No hay oferta porque no hay demanda, no hay demanda porque no hay oferta. Entonces, nosotros lo que decimos es, hoy por hoy en Uruguay ya debe haber unas 120, 140 empresas que ya venden con su sitio web por internet. Y eso tiende a crecer. De hecho, nosotros vemos que la tasa de crecimiento es alta. Y la apuesta es a que el comercio opere y generar un ecosistema de confianza. La gente fundamentalmente, ¿qué tenía miedo? Poner la tarjeta en la web. Bueno, de hecho, el índice de fraude que hay en internet es el menor de todos. O sea, es mucho más en la presencial que en la internet. Una cosa interesante, ¿no? Y además, o sea, eso ya la gente como lo empezó a perder. Bueno, yo pongo la tarjeta. De hecho, si viajás, compraste algún pasaje por la web, o reservaste algún hotel, o compraste algo en las grandes empresas de Estados Unidos. En concreto, ahí el miedo ese como que se ha ido perdiendo. Ahora, lo que falta son que los proveedores generen, o sea, confianza en la venta web con sus clientes. Y bueno, yo creo que la fidelización que se logra en los clientes con la venta web es importante. Porque, de hecho, tenemos para mí al gran vendedor en Estados Unidos que es Amazon, que tiene un servicio post-venta que uno hace que diga, bueno, vale la pena comprar en una empresa como Amazon. Nosotros creemos que en Uruguay hay empresas tan serias como Amazon, ¿sí? No te digo multirubro como Amazon, pero sí en su rubro específico. Y nosotros tenemos algún cliente que nos llama la atención lo que venden por la web, y decimos, esto es totalmente innovador. Tienen, o sea, tienen un servicio post-venta muy importante, y lo que hacen es buscar que el cliente quede conforme. Que en sí, la clave de esto es, un cliente conforme es un cliente que compra de vuelta. O sea, esa es la realidad. Y bueno, esa fidelización a través de la web se puede lograr, lo que hay que hacer es la apuesta. Nosotros siempre decimos, en Uruguay las cosas demoran un poco más, pero bueno, llegan. Y de hecho, bueno, Brasil es el segundo país en el mundo en transacciones electrónicas. O sea, que Estados Unidos, en transacciones de tarjeta de crédito, Estados Unidos es el segundo Brasil en el mundo. Y Brasil debe estar moviendo un 3 o un 4% del PIB a través de la web. Por supuesto que ellos tienen una bancarización mucho más larga, es un mercado muy maduro en ese aspecto, pero mueven un montón de dinero a través de la web. Y bueno, Argentina ha empezado a crecer, nosotros estamos muy vinculados con la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y vemos que viene creciendo, y viene creciendo, y viene creciendo. Y lo que decimos es que ese tipo de paradigmas se repiten después en Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos ahí, esa cuña que está entre la CASE de Argentina, recibimos de los dos lados las nuevas modalidades, y además a nivel mundial. O sea, la gente ya está comprando por internet. Y los que quieren participar en este Ciberlunes tienen que ir a la web, ¿no? Tienen que entrar a ciberlunes.ui, y allí se registran, y van a recibir una información. Porque lo que va a hacer es un sitio, una landing page, que va a tener todos los banners de todas las empresas que participan, y ahí vas a poder viajar a la empresa, a ver cuáles son las ofertas, y poder realmente comprar así. Y de esa manera, los que se quieran registrar, de hecho, se pueden registrar, aunque no sean empresas, así pueden recibir la información. Esto, vamos a empezar con la campaña de marketing 15 días antes del evento, y va a ser muy fuerte la semana anterior, va a ser viral. La agencia Cardinal es la que está a cargo de la parte de marketing. Y bueno, nosotros creemos que esto va a llamar la atención realmente. O sea, estamos haciendo todo para que la gente diga que hay una movida interesante. Y bueno, Cuti como cámara de tecnología, lo que interesa es que la gente siga incorporando tecnología a su vida. De hecho, tecnología, como estamos aquí por internet, o sea que el gobierno de la tecnología está en todos lados. Hoy por hoy ya no hay posibilidades de escaparse de la tecnología casi. Y lo que decimos es que esto mejore fundamentalmente el comercio en las empresas uruguayas. Perfecto. Caetano, gracias por visitarnos hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muy amable. Se viene en un ratito Federico Comezaña con su columna de Economía y Finanzas. Ya volvemos.